Aquí tenemos una duda clásica. Si yo quisiera empezar a leer los libros de Tolkien, ¿con cuál debería empezar y cuáles puedo comprar? Yo he contestado esta pregunta en un montón de vídeos, dos de los cuales estuve anclados por básicamente un año en mi perfil, pero aquí vamos de nuevo. Comenzamos con el Hobbit. Seguimos con el Señor de los Anillos y cerramos con el Silmarillion. Con esto tendrías cubierto lo básico, Hobbit, Señor de los Anillos y Silmarillion, en ese orden de lectura que es además el orden de publicación. En México y buena parte de Hispanoamérica puedes conseguir a un precio bastante accesible esos tres en estas ediciones que son de tapa blanda, de Grupo Planeta, que publica con diversos sellos editoriales como Buket o Minotauro, pero que esencialmente son la misma traducción, sin importar si es tapa blanda, tapa dura. Solo existe en librerías corrientes circulando la única traducción en castellano oficial, que es la de Grupo Planeta. Las tapas duras de Minotauro se ven así. Aquí tenemos el Hobbit. También tenemos el Señor de los Anillos, publicado en sus tres partes, la Comunidad del Anillo, las dos torres y el retorno del rey. Pero también existe en una única versión en pasta dura ilustrada por Alan Lee, la cual es bastante recomendable. Y por supuesto el Silmarillion en tapa dura. Después de pasar de eso básico, si quieres seguir profundizando en tus conocimientos sobre Tolkien, tienes las cartas de Tolkien, la selección de cartas que hizo Humphrey Carpenter y los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. De estas obras Minotauro está sacando además estas pastas blandas que tienen las traducciones actualizadas. Es la misma traducción, pero revisada y actualizada. Esta es la del Silmarillion y esta es la de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Solo existen esas dos y están aún trabajando en el Señor de los Anillos. Y se ha publicado hasta este momento, en agosto de 2023, la Comunidad del Anillo. En octubre saldrá a la venta las dos torres. Con esas lecturas tienes cubierto lo esencial y hasta un poquito más. Por supuesto, en las historias relacionadas con los mitos del Silmarillion y el Señor de los Anillos, hay muchos más textos de Tolkien, como los 12 volúmenes que conforman la historia de la Tierra Media, La Ruina de Númenor, que es un libro de muy reciente publicación que compendia historias de la Segunda Edad y también está La Naturaleza de la Tierra Media. Además, la obra de Tolkien está más allá de estas historias. Existen también importantes traducciones como la de Beowulf, que vale mucho, muchísimo la pena. Espero este video les haya informado lo suficiente y no duden en dejarme sus comentarios aquí y por supuesto darle like y compartir. Adiós.